Hoy vamos a ver 5 alimentos que no debes comer para que sí puedas bajar de peso. Algunos te los puedes imaginar, pero apuesto que algunos otros te pueden sorprender. Si tú lo que estás buscando es perder peso, debes de conocer estos 5 alimentos. El primer alimento, y acá voy a meter a 2 en la misma bolsa, y son las harinas y el azúcar. Y aquí tengo muchas recomendaciones para darles. He visto que mucha gente deja la galleta, deja el pan, lo que es muy bueno, pero se pasa a las galletitas de arroz o las galletitas malteadas o las galletitas al agua. Y esto es un gran error, ya que en realidad son prácticamente carbohidratos simples y son prácticamente azúcar para tu cuerpo, por esas razones que los metí en la misma bolsa. Las galletitas al agua, las malteadas, las galletitas de arroz son prácticamente carbohidratos sin nada, nada de fibra. Y lo que esto va a provocar es que se dispare la insulina en tu cuerpo, que se disparen los niveles de azúcar en sangre. Y en español lo que quiere decir todo esto es que vas a hacer que tu cuerpo esté propenso a acumular grasa y no a perderla, además de que vas a estar afectando a tu páncreas. Y si comes muy recurrentemente comida chatarra, comida con harinas y azúcar, puedes terminar generando diabetes de tipo 2. También junto a las harinas y los azúcares, dentro del azúcar van a estar las mermeladas. Mucha gente como tiene fruta cree que es más saludable, sigue siendo pura azúcar y nada de fibra. Así que evita las mermeladas. Y junto a las mermeladas algo no sé si peor o malo igual son los refrescos. Los refrescos son azúcar líquida. Por favor controlen los refrescos. Si pueden irse por las versiones 0 o light, mucho mejor. Mucha gente cree que las versiones 0 o light son igual de malas que las versiones normales. Cuando no es así, la verdad es que te ahorras toda la cantidad de azúcar que tiene la Coca-Cola normal. Así que lo peor de los refrescos lo estarías sacando siempre que puedas vete por versiones light o 0, que no contengan ningún tipo de azúcar. Siguiente. Si tuvieran que decirme cuál de estas dos es peor. Manteca, que viene de la vaca, o margarina, que es de origen vegetal. ¿Cuál creen ustedes que es la mejor opción? Es cierto que la margarina tiene menos cantidad de calorías, por lo que podría ser mejor para bajar de peso. Pero en realidad no es así. Eviten la margarina siempre que puedan. La margarina es grasa que va directo a tu corazón. Lo único que tiene son grasas saturadas y grasas trans. Son las peores grasas que existen. Lo que ocurre con la margarina es que es una grasa vegetal. Y las grasas vegetales en su estado natural son líquidas, no sólidas. ¿Y qué ocurrió, Kim? Lo que ocurre es que la margarina fue procesada por el humano. Es una grasa que nosotros inventamos en un laboratorio, digamos. Las procesaron, las hidrogenaron, para que tuviéramos la margarina sólida que tenemos. En fin, que no es para nada saludable y tú la tienes que evitar a toda costa. Es mejor la manteca. Si bien tiene más calorías y aún así debemos tener sumo cuidado con ella. Mejor que la manteca y la margarina sería, por ejemplo, la palta. Aunque es cierto que la palta es muy cara. Así que entre la margarina y la manteca, siempre que puedan, vayan por la manteca. Eviten la margarina. Esto mucha gente cree que ayuda a bajar de peso. Y por eso lo puse en la lista. Las frutas y los jugos de frutas. Es cierto también que la fruta es muy saludable y tiene fibra. Lo que es muy bueno. Lo que también es cierto es que tiene mucha cantidad de azúcar. Y mucha cantidad de azúcar no te va a ayudar a bajar de peso. Por ejemplo, una naranja tiene aproximadamente unos 9-10 gramos de azúcar. Puedes comerte 2-3 naranjas y vas a estar teniendo unos 30 gramos de azúcar. Que no está mal. Una persona, una mujer promedio, al día tiene que consumir 40 gramos. Aún podrías comer alguna otra cosita y llegar. El tema es que en realidad, en nuestra dieta diaria, podemos llegar bastante fácilmente a esos 40 gramos de azúcar. Y si además le añadimos 4-5 piezas de fruta, ya íbamos a estar añadiendo 40 a 50 gramos extra. La porción correcta de azúcar al día son 2 piezas. Si bien, algún día te puedes comer 3-4 piezas. Comer fruta no es algo que te va a matar. Pero sí es cierto que te puede estancar o retrasar o no ayudar demasiado en la pérdida de peso. Y los jugos ni hablar. Los jugos ni siquiera tienen las fibras de la fruta. Son el azúcar concentrado. Los jugos en caja, los jugos en las botellas de plástico, los jugos naturales. Todos esos jugos son azúcar. Así que también a tener mucho cuidado con ellos. Y está bien si alguna mañana te tomas algún jugo, si te lo has de gusto. No está mal. Lo que hace mal es la recurrencia de todos los días. Y si tú, por ejemplo, pensabas que un vaso de jugo es saludable y te tomabas todos los días por la mañana un vaso de jugo con varias frutas. Ahí sí te puedes estar retrasando y saboteando. Por esa misma razón. No hace mal el de vez en cuando, sino que la recurrencia. Siguiente. Y este cuarto alimento, que ni siquiera lo considero un alimento. Está en la lista porque lo voy a decir y no me voy a aburrir de repetirlo. Y es el peor saboteador. Pero, peor que la comida chatarra. Y los que ya conocen el canal saben de cual hablo. Y es el alcohol. Enlentece el metabolismo por lo que te va a hacer quemar menos calorías en las próximas 12, 24 o hasta 48 horas. Que lo consumas. Estás ingiriendo un montón de calorías. Basura dependiendo que tanta cantidad tomes. Bajar los niveles de testosterona. Y esto te va a afectar mucho tanto si eres hombre o mujer. Y te puedes sabotear toda la pérdida de peso o todo el proceso que vas haciendo de aumentar masa muscular. Siempre depende la recurrencia en la que estás tomando y la cantidad en que lo haces. Siempre que estás haciendo un plan específico en el que quieres perder peso o en el que quieres aumentar masa muscular. Sabiendo que va a ser por un tiempo definido. No que lo vas a hacer para siempre. Está bueno que ese tiempo no tomes nada de alcohol. Si ves que no puedes o lo tienes muy arraigado aquí en tus hábitos, bla, 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 bla. Puedes tomar una vez a la semana, dos veces a la semana, muy poquito. No abuses de esto porque puedes sabotearte de verdad. Y subió en el canal hablando sobre el alcohol. Y ahí les doy varios tips como para zafar dentro de lo que pueden. Para poder tomar alcohol y no tener tantos efectos negativos. Así que se los dejo por aquí arriba para que se lo pasen a ver. Que de verdad les va a ser de mucha ayuda para por lo menos, ya que en tomar alcohol, zafar un poquito. Y último, quinto alimento o más bien grupo de alimentos. Porque también voy a meter varios en esta bolsa. Y van a ser los acompañantes más comunes que conoces. Entre ellos el arroz, la papa, el puré, la polenta o la pasta. Todos ellos son también casi que para tu cuerpo azúcar. Y como dije en los alimentos anteriores, el azúcar no es tu mejor amigo para bajar de peso. Así que si vas a poder comerlos, incluso en tu día a día, en tus almuerzos y tus desayunos. Puedes comer estos alimentos más que en la noche, por ejemplo. Prenda, podrías, pero no es lo mejor. Pero es cierto que siguen siendo prácticamente azúcar. Tenerlos controlados te va a ayudar mucho y te pueden sabotear mucho en tu pérdida de peso. Créeme que sí. Un tip que les doy a la hora de comer estos alimentos para que los puedan comer. Con tranquilidad, sin tener que pensar que les van a hacer engordar, etcétera, etcétera, etcétera. Es por ejemplo, si te vas a servir arroz, ponerle una cucharada, dos cucharadas de semillas. Si vas a comer puré, lo mismo ponerle una o dos cucharadas de semillas. Lo que va a ser esto es que le vas a estar aportando a ese carbohidrato simple, que es pura azúcar. Le vas a estar dando proteínas, grasas saludables y fibra. Y esto lo va a convertir en un alimento ya mucho más saludable, mucho más equilibrado. Siempre lo mejor es acompañarlos también con una fuente de proteína, como pueden ser unas hamburguesas de lenteja o unos huevos. Que tengo algunas recetas de esos que te las dejo por acá. Y ahí sí ya estarían siendo una opción mucho más saludable. Y bueno, aquí tuvieron una lista de 5 alimentos que debes evitar para perder peso. Te recuerdo que si te gustó, puedes dejarle like al video y suscribirte al canal, que voy a estar subiendo más videos de este tipo. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video y nos vemos en el próximo. Chau.